Hola, bienvenidos al escarabajo de oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Hoy vamos a hablar y a intentar responder a la pregunta si es posible vivir totalmente sin dudas. Podemos caracterizar a la época moderna por un mundo donde la mayoría estamos dudando prácticamente de todo. Esta duda ya en la que hoy nos encontramos es a veces enfermiza. Analizalo bien, ya dudar prácticamente de todo lo que haces genera una gran sensación de inseguridad. Vamos hoy a analizar juntos el tema de la duda y cuáles son sus límites. ¿Hasta dónde tiene que llegar la duda? ¿Puede ser la duda algo útil? ¿Puede ser la duda un signo de humildad? ¿Puede ser la duda una señal de confusión? ¿Puede ser la duda una señal de no querer hacerme responsable de obligaciones que tengo? Vamos a analizar este tema de la duda juntos. Primero de todo vamos a circunscribir y vamos a hablar de la duda útil. Para eso vamos a referirnos a quién? A Descartes. A Descartes. El filósofo que se lo llamó quizás y probablemente erradamente el filósofo de la duda. Porque Descartes planteaba que por medio de su método, Descartes, para aquellos que no conocen a Descartes, fue un filósofo allá de 1600 que planteaba el método que hoy utilizamos actualmente de investigación científica. ¿Qué es el famoso eje cartesiano? Todos los han visto, la X y la Y, donde vos vas investigando una cantidad de proposiciones y de todas esas proposiciones encontrás, dice Descartes, una verdad. Algo científico, algo que por medio de la repetición es real, sucede. En este sentido, Descartes era un filósofo de una duda metódica, una duda que llevaba a descubrir verdades, llevaba a descubrir leyes en la naturaleza, leyes en el universo. Eso era el método científico, no era para vivir eternamente en la duda. Esa duda es útil, la duda de lo que ignorás. La duda de lo que ignorás y darte cuenta de lo que ignorás, te tiene que llevar a querer saberlo. Sobre todo si lo considerás que es fundamental para tu vida. Quizás tenemos que ampliar un poco lo que consideramos importante, pero la vida misma nos va dando la pauta de lo que es importante. Por ejemplo, hasta que no te enfermás, no considerás importante la medicina como ciencia. Hasta que no te falta el dinero, no considerás importante el asesoramiento de un experto en economía. Hasta que no padeces algún proceso legal, no considerás importante el conocimiento de las leyes. Y hasta que no se te rompe el inodoro en tu casa o la canilla, no considerás importante el conseguir un plomero y tener conocimientos que no tenías. Todo eso tiene que ver con disipar la ignorancia y reconocer la duda de lo que no sé. Porque, por ejemplo, si a mí se me rompe un aparato y yo supongo que sé, lo abro y lo rompo más. No lo sé arreglar. Pero si tengo dudas y me doy cuenta de que no sé ese conocimiento, llamo al experto. O adquiero el conocimiento por medio de algún video de YouTube o algún lado, que es el saber. Disipo la ignorancia. Así que la duda está íntimamente relacionada con la ignorancia. Pero esa duda no es mala. Esa duda es natural porque los seres humanos no nacemos siendo sabios. Pero tiene un límite. Cuando ya sé cómo es eso que antes no sabía, dejo de dudar. Exactamente. Vamos a ver otra duda y otra certeza. ¿Cómo ir adquiriendo certezas en nuestra vida? Pero una certeza en relación a qué. Primero, juntá todo lo que no sabés y sabés acerca de un tema dado. Eso te va a dar otra seguridad. Y la inseguridad que tengas en relación a algo que no sepas, la podés ir superando. Porque podés aprender el conocimiento. Vamos a ver tres niveles de dudas fundamentales. Y para eso vamos a usar las funciones de las que nos habla Gurdjieff. Vamos a ver que hay dudas que tienen que ver con el mundo del pensamiento. Él lo llama la función intelectual. Acá podemos marcar con una flecha para que la vayamos viendo. En la función intelectual arriba. ¿Qué conocimientos? Vamos a ver acá la función intelectual. ¿Qué conocimientos, como decía antes, me faltan aprender para adquirir seguridad en diferentes ámbitos de la vida? Voy, los busco, los aprendo. Ahí se va la ignorancia. En el interín esos conocimientos los voy a ir poniendo a prueba y voy a ir verificando. Tengo que ser muy científico en cuanto al conocimiento. Si yo voy y aprendo un idioma, es un proceso científico. ¿Cómo sé si lo aprendí bien el idioma? Puedo hablar, puedo entender. Me puedo hacer entender. Ahora, si yo estoy diciendo yo sé hablar este idioma bárbaro y cuando hablo nadie me entiende, quiere decir que no está bien hecho. Así que hay modos de comprobar todas las cosas. Y tenemos muchas fantasías acerca de todo. Nos imaginamos que sabemos muchas cosas que en realidad no sabemos. Y esto tiene que ver con el mundo de la opinión. La opinión como un parecer ignorante. No la opinión como algo que te puede llevar a aprender más. Aseguro que mi opinión es la realidad. Confundo. Una opinión, un parecer con la realidad. Entonces eso me mantiene en la duda. Porque la realidad no la podés engañar. Entonces aunque vos aparentes saber algo, vivís en duda. Porque en realidad no estás seguro de aquello de lo que estás hablando. Por más que le diga a otros, es solo mi opinión. Donde quizás ahí tendemos a querer mencionar que puedo considerar otra opinión. Después en la práctica me guío por mis opiniones. Y esto genera muchos errores y genera muchas inseguridades. Porque cuando lo someto a prueba y error, la opinión que es un parecer no basado en un conocimiento real de algo, las cosas no salen como tendrían que salir. Entonces sufro. Y eso genera una sensación de inseguridad. ¿Cómo evitar eso? Estudiar. Aprender. Hablar de lo que no sé. Investigar. Indagar. Esperar. Eso sería en el mundo del pensamiento lo útil a nivel del pensamiento. Lo dañino sería emitir juicios y razonamientos disparatados sin haber investigado un tema dado. Vamos a ver lo útil y lo dañino a nivel del centro emocional que va a generar duda emocionalmente. Tenemos muchas inseguridades emocionales. ¿Cómo ganar seguridad emocional es lo interesante? Bueno, quizás tenemos que ir más allá de las emociones para tener seguridad. Quizás tenemos que ir a los sentimientos. Miren qué idea. Vamos a hacer un video sobre este tema. ¿Qué son las emociones y qué son los sentimientos? ¿Por qué no son lo mismo? La emoción es algo cortito, dice Gurdjieff, algo que cambia todo el tiempo. Los sentimientos son valores. Es ahí donde está el conocimiento real de las cosas. En el valor que tiene algo. Ya sea económico, pero más profundamente psicológico y espiritual. El valor verdadero. Los valores verdaderos. Esto da otra seguridad y esto también permite disipar la duda. Cuando yo conozco en profundidad los valores que tengo. Si no los conozco, de repente me encuentro enojándome con alguien o con algo y es porque está tocando mis valores inconscientes que yo no conozco. Por ejemplo, la gente reclama justicia. ¿Por qué reclama justicia? Porque tiene la sensación, la emoción de que la justicia es algo que debería merecerse, que debería tener, pero es inconsciente. Y entonces está enojado. Cuando en realidad lo que está haciendo es reivindicar un valor. Esto daría otra seguridad a nosotros y nos alejaría de la duda de las emociones que son cambiantes todo el tiempo. Y también esto afecta las relaciones con otros. Todas las emociones negativas traen duda e inseguridad. El miedo, la bronca, la angustia, van acompañadas de dudas acerca de nosotros y de los demás. Completamente. Así que aquí hay otro nivel de duda producto de la confusión emocional y de las emociones negativas. Si queremos abordar este tema de la armonía, de la paz interior y la seguridad interior desde el punto de vista de la duda. Y hoy dudamos mucho a nivel emocional. No sé si te quiero, si no te quiero. Entro y vivo eternamente en duda. Y hay otra duda que hoy está muy presente. También es que dudo que puedo llegar a tener otro estado emocional. Dudo que puedo llegar a un estado emocional armónico, pacífico. Bueno, esto está instaurado porque nos dicen que estamos nosotros los humanos condenados a vivir una vida de emociones negativas y a tener solamente momentos de felicidad. Pero realmente has pensado si eso es cierto y si eso es mentira, te pasaste la vida viviendo mal. Porque resulta que sí tenías derecho a no ser negativo y a vivir en plenitud. Afectiva, emocional, sentimental. Pero resulta que te dicen que no. Que no, que no es posible. Que hay que conformarse con ese estado general de cosas. Y a nivel del cuerpo, ¿qué dudas tengo? Las acciones mías, lo que concreto, lo que yo llevo a cabo en la vida, está lleno de dudas. No tengo seguridades. Pero está relacionado todas estas dudas con una ignorancia en el pensamiento y con una desconexión de los valores más profundos nuestros. La duda como método es útil. La duda como fin en sí, no. Entonces, diferenciar esto fundamentalmente es el mensaje que hoy te queríamos traer. Trata de ver de qué cosas estás seguro. A nivel de las ideas, qué conocimientos son seguros para vos. Por ejemplo, sos un científico de algo o sabés hacer algo. Eso es un conocimiento que es tuyo, que nadie te lo puede quitar. Ya, es parte tuya. Afectivamente, qué seguridades afectivas tenés. Y si no, buscalas. No resguardarte y usar a otros como una protección por inseguridad. No nos referimos a eso. Seguridad en cuanto a tus propios valores. Para eso tenés que meditar, ir a lo interior, auto observarte y ver que muchas veces te estás entregando a todas las emociones cambiantes que cruzan por tu mente. Esto te va a dar otra seguridad. Si no vas a vivir en confusión emocional, lo que lleva a dudas constantemente. No sé lo que quiero. No sé a quién quiero ni a quién no quiero. Estoy en duda. Luego podemos plantearnos un sentimiento superior, donde ya puedo ahí querer y amar a toda la humanidad. Y con algunos me voy a vincular directamente y con otros que sean dañinos, no. Pero eso ya es empezar a usar un discernimiento. Todo esto plantea la psicología transpersonal del cuarto camino. Cómo adquirir un verdadero estado de seguridad. Y ahí la duda deja de ser un problema, porque nada más es una duda metódica. Sé que me faltan aprender ciertas experiencias, ciertos conocimientos para estar más seguro en ese ámbito. Voy y los busco. Sé que me falta conectarme con algunos sentimientos, entonces empiezo a practicarlos. Empiezo a practicar ciertos sentimientos que me van a dar seguridad. Por ejemplo, hicimos un video acerca del coraje. Empiezo a practicar eso. No es algo que sale de entrada. Es algo que hay que entrenarse. Tal cual, si decimos qué es lo que sale de entrada, salen esas dudas, esas inseguridades. Pero podemos aprender todas las emociones y sentimientos positivos, esas cualidades. Bueno, dice los antiguos libros de sabiduría, en el principio era el caos y vino el verbo y se hizo la luz. O sea, la inteligencia que disierne. Que disierne también qué son las emociones negativas y cuáles son los sentimientos verdaderos y positivos. Entonces, eso te va a ir sacando de la duda. Una medida que vos podés tener es la siguiente, a nivel emocional, fundamentalmente, para trabajar esto de la duda. Te vamos a preguntar, la bronca, estar enojado, ¿te hace bien? A mediano y largo plazo, no en lo inmediato, porque en lo inmediato uno puede estar muy mal psicológicamente y decir, me hace bien estar enojado. Me descargo. Me descargo, pero no. A mediano y largo plazo, las consecuencias en cuanto a los efectos que tiene el enojo en vos, a mediano y largo plazo. Mediano plazo me refiero a dentro de una hora ya. ¿Te hace bien los celos? ¿Te hacen bien el considerar que otro te pertenece y estar celándolo todo el tiempo? La envidia, ¿te hace bien? La competitividad, querer siempre ser mejor que alguien. Eso no te da paz, en lugar de querer ser mejor que vos mismo. ¿Te hace bien eso? Ese estado de ansiedad constante. La ambición desmedida, no la natural de querer progresar en algún nivel, sino la ambición desmedida. Que no hay nada que te llene, como el relato de Rey Midas, donde le dicen los genios que pide un deseo y él dice que quiere que todo se convierta en oro. Resulta que después no tiene comida, porque todo es oro. ¿Eso te hace bien? A nivel físico, duda en cuanto a lo que hago y lo que no tengo que hacer. Ahora, hoy te dejamos pensando sobre todo esto y enseñarte que hay métodos para vivir sin duda y en seguridad. Si les interesa conocer estos métodos, los invitamos a que se contacten con nosotros, que estamos empezando nuevos grupos de estudio y práctica de toda la psicología del cuarto camino aquí en Buenos Aires. Les dejamos abajo nuestra web, nuestro contacto de teléfono de WhatsApp y también nuestro mail, donde pueden enviar sus consultas y les podemos contar qué grupos disponibles hay en este momento. Para aquellos que no están aquí en Buenos Aires, tenemos también cursos a distancia por los que pueden consultar aquí también. Los invitamos, como siempre, si les gustó el video, a que puedan darle like y compartirlo con otros, así nos ayudan a llegar a más personas que puedan beneficiarse de estas ideas. Suscribirse al canal si no lo habían hecho todavía y acuérdense de cliquear en la campanita que aparece después, así se enteran de los nuevos videos y transmisiones en vivo. Gracias por estar allí y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.